Más tarde, después nace Rubén. Rubén es tu hijo, que tiene síndrome de Down. Cuéntame cómo lo vives, Mila. ¿Cuándo sabes que Rubén va a tener o tiene síndrome de Down? Si te lo comunican antes. Cuéntame cómo lo vivís un poco y cómo es esa etapa. Mi caso es un poco extraño. No conozco ninguno así. Bueno, Rubén también se adelanta un mes. A mí me dijo el ginecólogo que mis embarazos serían de ocho meses, que simplemente era así. Rubén nace muy guapo. Yo desde el primer momento sospeché algo. Nadie me dice nada, nadie me dice nada. No tienes valor para decir síndrome de Down, ni para preguntarlo. De hecho, Rubén nació, como Daniel también, en Estella. Nació el 29 de abril, con lo cual allí lo vio un pediatra, lo vio otro pediatra, y el 1 de mayo, que era fiesta, también lo vio otro pediatra. Vine a Logroño, lo atendió su pediatra, nadie me decía nada. ¿Y tú sabías que algo le iba bien? Sí. Fui a un pediatra particular, Jesús Blázquez, me ayudó mucho, también. Y el pediatra José Vicente Bernaz, también. Rubén, yo creo que ellos sospechaban, pero nadie podía asegurar nada. Rubén es muy guapetón, es muy moreno, tiene rasgos familiares. No es el típico cara de libro, como se suele decir, pero tiene síndrome de Down. Bueno, se le hace el cariotipo, lo ve Marisa Poch, dice, bueno, pues vamos a hacerle un cariotipo para que esta madre se quede tranquila. Más que por otra cosa era porque yo me quedase tranquila. Se le hace el cariotipo y en agosto me confirman que tiene síndrome de Down. Yo, por un lado, creo que Rubén no perdió nada y yo creo que por otro lado yo sospechaba, pero ese nacimiento feliz nadie llora. Tan normal, nos benefició a todos, sobre todo a él el primero. Quiero decir, tener un hijo y estar con la sospecha, pero no tienes nada seguro, no te pone triste. Cuando te dicen, tienes síndrome de Down, yo entiendo esa dureza de ese momento. De un momento feliz, todo se te cae encima. Todos sabemos que existe, pero cuando a uno no le toca, pues tampoco lo conoce a fondo. No, no. Me imagino que te pasaría como a cualquiera, que no tenías mucha idea de qué iba el asunto. No, a mí lo que me preocupó en el momento que me lo dijeron es que estuviese sano, porque todos los síndromes de Down tienen un montón de problemas de salud, respiratorios, de cardiología. Yo, eso, que me dijesen que estaba sano. En el momento que se supo que estaba sano, estupendo. Y tampoco esa es la realidad. Yo conocí a una cría que hoy es una joven de 30 años, Raquel. Coincidíamos con ella en la piscina. Y sí, me parecía una cría monísima, simpaticísima, porque siempre se solía sentar con mi amiga Isabel y conmigo en la piscina, pero sin más, sin más, ¿no? Una cría que conoces, que mira cómo me tiro cabeza, tal. Tampoco conocía más. En mi familia no había. En la familia de Alberto tampoco. No había coincidido en el cole, así como sí que han ido gente con otros problemas, con discapacidad intelectual, no, ni síndromes de Down. Y la verdad, no tenía ni idea. Solo sé que fui a un centro especial. A mí me dijeron, bueno, pues mira, existe esto y esto. Bueno, claro, mira, antes de eso, ¿no? Tú tenías 27 años, 28. 29. 29. 29 con... 29. ¿Llegas a casa con tu bebé? Porque es un bebé todavía, de seis mesecitos, y te plantas con Alberto en casa, y me imagino que dices, ¿ahora qué hacemos, no? No sé si se os cayó el mundo encima, si os repusisteis pronto, si directamente a ver qué hay que hacer. No sé un poco cómo lo compartís, si lo vivís en familia, ¿no? Y por dónde empezáis. Pues eso, lo primero, mirar que esté sano. Después de que esté mal, está sano, ¿y ahora qué? ¿Cómo le podemos ayudar, no? Entonces, esto de que te informan y te dicen, bueno, pues mira, tenéis esto o esto, entonces Alberto y yo, pues vamos a ir a ver, vamos a ir, que nos ofrecen, cómo se le puede ayudar. Yo fui a un centro especial, me hundí en la miseria, ahí es cuando yo... ¿Tocas fondo? Sí, porque dije, si no lo conocen, porque ya están suponiendo que esto es lo que hay. Cuando tienes un niño de dos años que es Daniel, que todo le queda bonito, todo le queda mono, puede ir a donde quiera, no sé, me fue como de... ¿Por qué tratan de diferente forma a mis dos hijos, si son hijos del mismo padre y de la misma madre? Y claro, Rubén, tenía meses, ¿qué puede hacer si no sabemos qué puede hacer? ¿Por qué estamos ya sentenciando a una persona? Hablé con Arcido, vi que había chavales que estaban en colegios normales, entonces a mí aquello me pareció, bueno, una posibilidad, ¿no? Se te abre de repente el mundo, ¿no? Claro, es distinto. Y luego, a trabajar, a trabajar con él. Son críos que tienen una agenda muy apretada, se les tienen horarios de atención temprana, a eso me refiero, quiero decir, de llevarlos, porque al final trabajas con todos los críos. Entonces, aunque te sientes en la alfombra para jugar, ya estás haciendo una labor muy importante, que es lo que hay que hacer con un crío. En el caso de estos chicos con síndrome Down, pues lo que tienes que hacer es llevarlo aquí o llevarlo allí, natación, todo. Estimularle, ¿no? Todo, exacto. Todo lo que hiciese falta. La diferencia de educación con Daniel y con Rubén, yo es que con Rubén no necesité comprar ningún juego educativo, ya los tenía porque se los había comprado a su hermano. Y entonces la psicopedagoga de Arcido me dijo, eh, cómprale indios y vaqueros, que sepa quién es el malo y quién es el bueno, que no los tenía ni su hermano. Espadas, o sea, los juegos diferentes, los típicos juegos que decimos, no juegos violentos, no, al contrario. En los juegos se basan las diferencias, ¿sabes? Tú, Mila, entonces, cuando nace Daniel y luego Rubén, tú trabajabas, pero te planteas, ¿no?, a los dos añitos aproximadamente de Rubén, antes de cumplir dos años, que, bueno, pues que tienes que dejar de trabajar y que tienes que estar encima de Rubén, de su día a día, ¿no?, con todas estas cosas que comentabas que hay que hacer con un niño con esa circunstancia, ¿verdad? Y, pero tu vida también cambia. Claro. Sí, dejé de trabajar, Rubén tenía, pues eso, los dos añitos más o menos, por Rubén y por Daniel, porque, claro, Daniel era el hermano. Tampoco puedes dejarlo solo, hay que estar también muy encima, porque hay veces que puedas tender a proteger o a dedicarle mucho al que tiene la discapacidad y olvidas al otro. Entonces, Alberto y yo decidimos, sí, que yo me quedase en casa, considerábamos que era mejor ganar un poco menos dinero que pagarle a alguien para que hiciese lo que considerábamos que una madre debía de hacer, una madre en este caso. Me llamaron los vecinos de aquí un día para decirme si quería entrar en una... Yo no había oído nunca hablar de pioneros, yo tengo que reconocer que, fíjate, ahora hace 50 años, pues tenía muchos años pioneros. Sí que lo había oído comentar, pero no sabía a qué se dedicaban. Y entonces, un día me llamaron, me dijeron y Aurora, ¿quieres pertenecer a un grupo de opinión en una asociación que se llama Pioneros? Y dije, pues no sé, acabo de salir de la asociación de la prensa, que había estado 20 años, y digo, no sé, yo quiero haré un poquito de tiempo para mí. Y dije, mujer, que esto te va a llevar muy poco tiempo. Y era verdad. Entonces yo iba de vez en cuando a las reuniones y te preguntaban la opinión de qué pensabas de temas que iban a entrar en Pioneros o cosas de esas. Y bueno, pues muy bien. Y un día, me acuerdo que me encontré, como vivían, viven aquí, al lado, esta pareja que me metieron, me encontraron y me dijeron, y Aurora, ¿qué dice la presidenta de Pioneros? Que entonces era enaurtado. Que se va. Que se va. Que dice que lleva muchos años, llevaba 10, que la verdad es que los últimos años fueron para ella muy complicados, por muchas razones, y que se va, y que a ver si quieres quedarte. Y yo dije, uff, no. Además dije, no, eh. No, 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 uff, no. De presidenta, no, no, no. Total, que a los pocos días, pasó una cosa, bueno, se murió una amiga mía en muy poco tiempo, le dio un derrame cerebral, y aquello me hizo reflexionar, y dije, vale, pues entro. Y la verdad es que al principio entré poco motivada. Esa es la verdad, porque yo, pero conforme fui viendo a qué se dedicaban, y me fui emocionando con estos chicos maravillosos, porque no hay otra palabra, es que yo cuando, las medidas judiciales, la violencia filioparental, tú te imaginas, chicos, pues poco, poco gratos, poco, pero es que luego cuando los conoces, te das cuenta de que lo que les falta es cariño y atención. Nada más, salvo excepciones. Sí que hay chicos que son recalcitrantes, y que les cuesta mucho entender que la vida, que ellos han tenido la suerte de llegar a un sitio donde les van a ayudar, y que la vida continúa y que tienen que dar gracias. Alguno, pero muy pocos. Pero los demás son de un agradecido que es que raya en la emoción. Entonces ves que todo les parece, que están encantados, que les encantan los educadores, que todo les, y que además la recuperación es estupenda. Y entonces dices, bueno, 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 esto no puedo yo decir que no. ¿Cambia uno la forma de vivir después de conocer Caritas por dentro? Tienes que dar un testimonio de alguna manera, porque es verdad. Entonces nos decía, nos ponía un ejemplo hace años un responsable de Caritas española, dice, por ejemplo, no puede ser que un director de una Caritas que había ocurrido vaya a trabajar dejando el Mercedes aparcado de la puerta. Bueno, no es criticarle a él, pero es un signo, ¿no? Pues lo mismo, tú no puedes, y el Papa lo dice, no podéis participar en cenas pantagruélicas, aunque sea beneficiado de Caritas. ¿Qué forma? Los pobres no se evangelizan. Se evangelizan porque te ayudan a marcarte un estilo de vida distinto. Es decir, nos sobran muchas cosas. Entonces, podemos vivir de una manera más austera, no digo miserable, austera, porque para vivir dignamente le sobran muchas cosas. Entonces, yo creo que a mí eso es lo que me ha enseñado, ¿sí? A llevar un nivel de vida, pues bueno, ya se lo hacemos en la familia, Sol y yo, y a los hijos y a las nietas se lo inculcamos también. Cuando vienen las nietas a tal, mira hijos, hay muchas personas que no pueden, que no pueden comprar estas cosas, que no pueden ni comer, ni dos. Por lo tanto, nosotros cuando Germán iba al colegio, a los submarinistas, pues, unos iban en autobús, la mayoría, y algunos en aquellas motocicletas que había, unas Vespinos, les llamaban. Dice, papá, que hay un chico que va a dejar la Vespino, ¿la podemos comprar? Le digo, pues sí, comprarla podemos, porque no te vamos a engañar, dos mil, me parece que eran dos mil pesetas, o tres mil, dos mil pesetas, o tres mil tenemos, pero las necesitas, necesitas tú la Vespino, no vas en autobús todos los días al colegio, entonces, ¿para qué las necesitas? Y eso se le ha grabado también. Germán es un hombre que no es de rochón, o sea, bueno, pues lleva una vida más o menos sencilla, cómoda, pero sencilla, y me ha enseñado mucho a tratar con cariño a los pobres, a tratar de integrarlos, no mirarlos con, bueno, pues con eso, como decíamos antes, con indiferencia o con... Comentábamos, mientras nos comíamos las pastitas, que por mucho que nos empeñemos en ir con orejeras por la vida, no podemos negar la evidencia, y pensarnos que los pobres no viven en Logroño, ni viven en La Rioja, ni viven en el portal de mi casa, ni viven siquiera en mi barrio, sí que hay pobres, hay muchos pobres, y hay mucha gente que lo está pasando muy mal, y conviene poner de relieve esa necesidad que hay, y cambiando nuestro estilo de vida, o poniéndonos en el lugar del otro, podemos hacer muchísimo por los demás, y eso es algo que Cáritas y la Iglesia hace muy bien, ¿no? Lo estamos intentando hacer, y bueno, lo hacemos bien, podemos hacerlo mejor todavía, pero lo que nosotros inculcamos a todos los voluntarios, a todos los agentes de Cáritas, es eso, esas ideas, ¿no? Y luego tenemos la, tenemos la responsable de comunicación nuestra, Vanessa, que es la que diríamos, más o menos... Súper Vanessa. Sí. Es la que más o menos lleva a todas estas campañas de sensibilización, de comunicación, y la verdad es que se nota muchísimo, y además que hay que hacerlo así, o sea, tú estás haciendo una gestión, una obra buena, y bueno, yo creo que es, me parece que es fantástico que la gente lo sepa, es que hay muchas personas que a lo mejor pasan desapercibidas porque no se enteran, entonces Cáritas está haciendo esto porque hay necesidad, cuando sale el informe de fuerza, pues estos datos, ha sacado el informe de fuerza, hay que mentalizarse de que hay mucha gente que lo está pasando, pero además no hace falta ir muy lejos, que a lo mejor lo tienes en tu casa o en el vecindario o entre los amigos, y cuando hablo de pobreza, no hablo de pobreza económica, solo de pobreza de enfermedad, pobreza de soledad, pobreza de falta a lo mejor de una vivienda o de mil cosas, hay verdaderos dramas, y nos tenemos más cerca de lo que nos pensamos. Claro, y si esas personas forman parte de nuestra sociedad, el lema de Cáritas de este año es tu compromiso mejora el mundo, claro, tu compromiso, el compromiso de cada uno es lo que va a mejorar el mundo, lo que cada uno hagamos. Luis, yo no quiero abrir ningún debate contigo, pero sí que me interesa mucho conocer tu opinión en este sentido, porque hay tanta gente que critica a la iglesia, ¿cómo es posible, no?, el desconocimiento que hay con la labor tan grande, tan tremenda, tan indispensable que hace la iglesia en favor de los más pobres, de los más necesitados en España y en el mundo, me parece a veces curioso, yo no lo consigo entenderlo, ¿tú qué opinas de esto? A ver, si quieren criticar a la iglesia tienen motivos, es decir, porque la iglesia es humana y la iglesia tiene fallos, si te centras en los fallos que tiene la iglesia solo y exclusivamente, claro que la puedes criticar, pues bueno, pues metemos la pata a todos, desde el cardenal o lo mismo, todos metemos la pata y hay gente de iglesia que da, el problema es que hay gente de iglesia que da mal testimonio también, es verdad, porque somos así, pero es mucho más, yo desde mi experiencia personal es mucho más bueno, lo bueno que lo malo que hace la iglesia, muchísimo más, hay estadísticas que demuestran que si la iglesia mañana plegase, cerrase todo lo que hace, de centros, de enseñanza, de dispensarios, de hospitales, de las cáritas, si dejase de hacerlo, que no va a dejar de hacerlo nunca, por ideología, porque la iglesia es así, porque es la... Pero es su vocación de servicio, ¿no? Si lo hiciera, pues no sé qué pasaría, se arruina el Estado, no podría atenderlo, eso sí, da claro. ¡Gracias! ¡Gracias! Cambia mi vida, sí, profesionales trabajando solamente, ¿no? No es lo que afortunadamente hay hoy. Hay ahora, sí, sí, tres profesionales, que claro, así que la asociación abría a las ocho de la mañana y cerraba a las ocho de la tarde, vamos, que ahora pasa poco más o menos, pero mucho trabajo, mucho trabajo, y esas profesionales, además de atención directa, tenían que atender a las familias, y tenían que ayudar en la burocracia, y era, ¡buf!, mucho trabajo. Entonces yo dije, bueno, pues si les descargo con la contabilidad... Algo les quito. Algo les quito. Luego, cuando ya ves que la asociación va creciendo, hay más profesionales, pues dices, yo no le tengo que quitar el puesto de trabajo a nadie, esto lo tiene que llevar un profesional. Pero mientras eran cuatro papeles, quiero decir, pues eso, lo haces muy a gusto. La verdad es que, yo creo que ese, esa, ese tiempo que yo le dedicaba, hace que, que me digan, pues porque no eres presidenta, porque tienes tiempo, porque estás implicada, implicada, eres joven, que siempre nos gusta a nosotros que las familias jóvenes vengan, exigiendo, vengan con ganas de colaborar. Y entonces dije, bueno, pues no me importa, tampoco me llevará mucho tiempo. Lleva mucho tiempo, pero se hace muy a gusto, de verdad, se hace muy a gusto. Además, Vila, imagino que, bueno, en vuestro día a día y en todo este crecimiento de Rubén, que ahora tiene 20 añazos preciosos, ha sido, bueno, pues ha tenido que ser para ti una válvula de escape, un motor, una luz, una ayuda, compartes problemas y alegrías con familias que están pasando por lo mismo que vosotros. Ves que no eres la única en el mundo, ¿no? que tiene este tema en casa y empieza sobre todo a pelear por lo más importante, que desde el desconocimiento y bajo mi humilde punto de vista es conseguir que Rubén y todos los niños y adultos y bebés que nacen con síndrome de Down sean personas pues como nosotras, que se integren en la sociedad, que vayan al colegio, que trabajen y que sean lo más autónomas e independientes posible, ¿no? Que ese es vuestro caballo de batalla. La inclusión y todo lo que no sea inclusión es exclusión. Tienen los mismos derechos que nosotros, es que es algo evidente y nuestra obligación es ponerles más fácil lo que ya es difícil hasta para nosotros. Si se lo ponemos más fácil podemos conseguir personas totalmente realizadas es que lo que hablabas, el trabajo es salud. Cuando yo decido colaborar con la asociación a mí eso me llenaba evidentemente porque tienes la mente ocupada en más cosas que lo básico de una casa. Pues ellos lo necesitan. Es que yo cuando empecé a conocer a los mayores y empiezan a contarte qué es lo que les gusta, qué intereses tienen, claro, luego tienen pues el ejemplo de sus hermanos o de sus padres y madres. Me gustaría trabajar. Es que mi hermana o mi hermano trabaja y tienen dinero y yo quiero mi dinero y no tengo por qué pedirlo. La vida normal pues es muy fácil invertir en su edad en su edad temprana en su edad escolar en su edad parte pequeña parte madura invertir la sociedad si invertimos en ellos dándoles ayuda especializada no especial especializada en el mundo real si les damos esa ayuda van a ser la mayoría yo te diría el casi 90% van a ser muy capaces y muy autónomos. Decíamos antes mira también fuera de cámaras que algo como el síndrome de Down se puede afrontar de dos maneras puede haber dos vías posibles una muy proteccionista que incluso escondan al niño y lo sobreprotejan tanto que lo hagan que limiten sus posibilidades y otra que se les dé visibilidad que se les lance a la calle y que se les den herramientas y argumentos para ser personas plenas que es lo que por otra parte son como cualquier ciudadano del mundo si, si, si es el camino más fácil para ellos yo creo el darles esa libertad yo creo que el camino difícil es el otro el protegerlos porque al final yo como madre pienso y cuando falte ello que va a ser de Rubén le estoy dejando una carga a su hermano no sé si me entiendes entonces yo quiero dejar dos hermanos dos hermanos como tengo yo hermanos y hermanas a los que puedo acudir cuando necesito ayuda a los que les puedo contar pero nadie se tiene que ocupar de mí ni yo me ocupo de nadie constantemente sino de forma puntual entonces por eso digo que este camino es el más fácil cuanta más autonomía mejor porque dejas dos hermanos dejas a una persona entera dejas a una persona libre dejas a una persona autónoma que no necesita tata continuamente ¿Cómo es la relación de Daniel y Rubén? Estupenda estupenda de hecho Daniel ha sido el motor siempre siempre ha estado al lado de su hermano a mí Daniel es un poco yo creo que es maduro de pequeño porque él sin saber nada ya era consciente de que algo pasaba no vio lloros ni nada pero él yo creo que también intuía algo han reñido también como hermanos pero se llevan muy bien de hecho Rubén le hace caso a su hermano no a su madre primero es la opinión de su hermano y a mí Daniel me ha dicho de pequeño mamá yo lo siento pero quiero más a Rubén que a ti y a mí eso me llena de orgullo y bueno esas son las veces que lloro yo de alegría de cuando me dicen cosas tan bonitas Daniel ha sido el motor para Rubén y para mí yo me acuerdo cuando fue Rubén empezó secundaria le acompañé el primer día al colegio y me dijo le digo bueno luego vengo a buscarte y me dijo no sea ridícula aquí no ves madres pues no vengas y claro Daniel me decía es que es verdad mamá no le acompañes bueno pues le compré móvil le saqué el bonobús y yo le decía Daniel síguelo por favor ven detrás de él las típicas cosas que hacemos para asegurarnos y Daniel es el que me ha dicho mamá déjale en paz que es que es mejor que se dé la torta en la calle viniendo del cole a ver el susto quiero decir que así sabemos si es capaz de pedir ayuda así sabemos qué herramienta tiene a la hora de salir tranquila mamá se lo ha llevado muchas veces él de hecho este verano pasado estuvieron Rubén suele ir todos los años a Londres tengo allí sobrinos y este año dijo Daniel me voy con mi hermano y nos vamos a pasar un fin de semana allí de juerga una relación muy sana muy majilla se quieren mucho riñen mucho también ¿hay alguien que te haya marcado especialmente en todos estos años Aurora? pues mira hubo un chico que yo no le pregunté su historia pero no debía ser muy agradable que vivía con su abuela cerquita de aquí en la calle Huesca y que bueno pues que el hombre como le dimos cariño pues en la vida luego se fue fuera y me seguía llamando o sea que hay gente que la verdad es que crean vínculos ¿verdad? sí, sí se crean vínculos y luego bueno nuestros educados luego por ejemplo las primeras cuando teníamos los patronatos primeros yo incorporé a gente conmigo en el patronato que la verdad es que fueron incondicionales porque al poquito tiempo de entrar yo en pioneros me entero de que los patronos además del trabajo que pueden hacer que lo hacen es que tenemos responsabilidad económica o sea que si la pioneros va mal nosotros pagamos respondéis con vuestro patrimonio respondenos con vuestro patrimonio entonces claro que yo nos quedamos el gerente Javier Navarro que es bueno oro de ley que ha tirado de pioneros desde hace muchísimos años y que ahí está luchando contra los elementos pues dijimos vámonos a Madrid a enterarnos porque esto no puede ser creímos que no era verdad y fuimos a una charla y luego hablamos con el que dio con el orador y nos dijo sí, sí, sí dice bueno esto está basado en que se supone que el que hace el trabajo no lo hace bien hay un déficit de atención o de responsabilidad que entonces se le achaca al patronato que no hayan hecho las cosas bien y por eso se les la ley hace que respondan con sus bienes y yo claro vine y se lo dije a la gente que se había incorporado conmigo oye me dijeron Aurora no te preocupes que no vamos a hacerlo tan mal o sea vamos no pensando en dar dinero sino pensando en que lo íbamos a hacer bien que no vamos a ser negligentes en nuestro esfuerzo y que íbamos a sacarlo adelante y la verdad es que seguimos adelante pero siempre con muchas dificultades te hacen falta muchas manos en Caritas ¿verdad? muchas muchas y hace falta mucho compromiso mucho compromiso gente voluntaria que nos bueno pues ahora estamos un 700 y pico casi 800 pero nos vamos haciendo mayores entonces las necesidades siguen siguen existiendo la desigualdad la brecha es cada vez mayor entre ricos y pobres y haría falta mucha gente pero sobre todo haría mucha falta gente solidaria que en la rioja gracias a ellos tenemos que decir que la rioja es solidaria ¿cómo andamos en eso de solidaridad? ¿en la media? no yo creo que estamos por encima de la media nosotros en Caritas lo que es Caritas la fundación Caritas Chavicar y Proyecto Hombre que son las dos fundaciones nuestras hasta ahora no hemos tenido problemas gordos claro todos los años como nuestras entidades salvo Chavicar Proyecto Hombre y Caritas no son productivas no tenemos unos ingresos fijos no podemos o sea hacemos los presupuestos en base a lo del año pasado pero si nos fallan los socios nos fallan los donantes nos falla alguna herencia que nos cae pues hay muy buenas pero gracias a Dios pues vamos francamente bien vamos aguantando el tirón vamos resistiendo el señor aprieta que se dice pero no ahoga es verdad y siempre hay una mano que sale por ejemplo hace dos años o tres que Proyecto Hombre pues tuvo un pequeño déficit en un año apareció en la prensa y al otro día feliz revuelta bueno lo digo porque se ha hecho y se hizo público pues mandó el mensaje diciendo contéis con 30.000 euros para la comunidad terapéutica pues fantástico bienvenidos sí sí hombre claro pues digo que Dios está ahí con nosotros oye Luis con una vida tan intensa y dedicada a Caritas a tu familia a tus amigos yo no sé qué tiempo tienes tú para hacer otras cosas que te gustan como el deporte salir a andar la música ¿quién toca el piano por cierto? pues Germán Germán hizo hasta octavo de piano y lo trabajaba muy bien francamente muy bien pero claro luego se marchó a estudiar a La Coruña bueno aquí hizo más gestión después se marchó a estudiar INEF a La Coruña y entonces ya vino se puso a trabajar se lo llevó a su casa pero cuando nació la segunda niña necesitaba la habitación y lo volvió a traer aquí ¿y el piano está aquí en casa? alguna vez viene y toca algo pero vamos no practica pero vamos lo tocaba muy bien antes sí ¿a ti la música te gusta mucho? me gusta mucho siempre la música la lectura me ha gustado mucho pero vuelvo a lo mismo que el tiempo me ha faltado pero bueno pero si intentas buscarlo ¿no? lo que pasa es que normalmente leo cosas más que me vengan mejor para lo que estoy haciendo en Caritas o antes en las otras realidades ¿entiendes? en vacaciones aprovecho para leerme cualquier novela pero que me distraiga o sea que no trato de pero vamos fundamentalmente cosas de mi trabajo de Caritas o de eso para estar al día me decían que Luis tiene también sus defectillos él reconoce que es nervioso que es excesivamente responsable yo no te veo ningún defecto Luis pues tengo y gordos tengo y gordos sí tengo por ejemplo tengo un o sea un poco de cabezorro cabezorro o sea me he acostado en mi brazo a tercera veces porque creo porque bueno es así o sea a veces salto pero enseguida se me pasa de pequeño era muy cabezorro yo era como muy duraño me decían que era muy duraño eso es lo que aprendí también los capuchinos te van domando te van dominando el genio ¿no? entonces lo admiro mucho y nervioso pues muchísimo que es una de las razones por las que a veces salto yo tengo una media de dormir de cuatro horas diarias no duermo más yo creo que es por mi temperamento nervioso ¿sabes? excesivamente responsable pues también he sido en el trabajo o sea yo he exigido a lo mejor trabajar y a lo mejor a veces pues me he pasado exigiendo pero claro pues porque dices bueno pues a lo mejor tú lo haces y te fastidia que no lo hagan los demás o porque las entidades sobre todo en la administración a veces te encuentras con gente que trabaja mucho otros que no trabajan tanto y lo que no puedes permitir es que en un mismo departamento unos trabajen otros trabajen menos y cobran todos lo mismo entonces lo que tú no haces les decía lo que tú no haces lo tiene que hacer este otro entonces pero bueno eso lo han entendido también y no me ha creado ningún problema al contrario después ha habido gente que me lo ha agradecido no has podido tú nunca con las injusticias no sean del tipo que sean y del calado que sean no te han gustado jamás he intentado ser muy justo las cosas gobierno de la rioja no has podido no has podido